Vamos a cambiar radicalmente de tema. Hay un tema que me parece muy importante en estas fechas. Es un poco más relajado, pero que de pronto también lo dejamos pasar por alto o se nos hace también un poco común, ¿no? Si nosotros en estas fechas comemos de más, subimos de peso, pues es muy común que, pues, las fiestas, las posadas. Pero, ¿qué pasa también con nuestras mascotas? Nos hacen ojitos de pronto porque estamos cocinando, porque estamos comiendo cosas y somos de los que les damos de comer, pues, lo que estamos comiendo. Pues, parece que las mascotas que creen que también suben de peso en esta época, pero incluso hay alimentos que pueden ser venenosos para perros, para gatos. Y, pues, vamos a platicar en estos momentos con el doctor Fausto Reyes. Él es director de Desarrollo Institucional, Comunicación y Educación del Hospital Veterinario UNAM Banfield y está por aquí con nosotros. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias, Elena. Muy bien. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Pues, aquí molestándolo, doctor, porque vemos esta información y, de pronto, pues, nuestras mascotas sufren las consecuencias de nuestros propios, bueno, de nuestro propio sobrepeso o el incremento de peso en estas fechas. Cuéntanos un poquito de esto. Sí, generalmente, algo que tenemos que reconocer es que nuestras mascotas, nuestros animales de compañía son reflejo de como nosotros. Y si, lamentablemente, estamos catalogados como una sociedad que está en sobrepeso u obesidad con las enfermedades asociadas a estas, lamentablemente nuestras mascotas también sufren este mismo tipo de procesos. ¿Por qué? Porque es muy común, y bien lo mencionaste, estoy comiendo, se saca mi mascota, me pone unos ojos que no puedo evitar que me lo esté poniendo y le voy a dar probaditas poco a poco, ¿no? Entonces, eso automáticamente va a hacer que puedan subir de peso. Pero el problema grave también viene con lo que tú mencionas. En estas épocas del año tenemos acceso a otro tipo de productos o alimentos que pueden llegar a ser tóxicos para ellos. Y no solamente alimentos, eso también hay que tomarlo en consideración. Dentro de los alimentos que debemos tener mucho cuidado con ellos son chocolates, frutos secos, principalmente no es de macadamia, pero tratamos de evitar todos los frutos secos. Y, por ejemplo, puedes ver atrás de mí, tengo adornado con unas flores de nochebuena. Las flores de nochebuena son tóxicas para gatos y para perros. Y algunas plantas que también tenemos de ornato que pueden ser altamente tóxicas e incluso ser mortales para nuestros mascotas. Doctor, eso es muy importante. A ver, también por ahí me veía yo en alguno de los videos que tenía uvas, también veía que eran tóxicas, ¿verdad? Todo lo que son frutos secos y las plantas hay que tener. Doctor, ¿hay algún lugar en donde podamos consultar? Usted a lo mejor tiene alguna página o lo pueden buscar para preguntarle con más detalle, digamos, la lista de plantas porque también eso es muy importante. De pronto vemos a nuestros perritos o gatitos comiéndose las plantas o que justamente como nos traen las nochebuenas de regalo muchas veces, no nos damos cuenta en qué ambiente estamos metiendo también a nuestras mascotas. ¿Hay algún listado o algo en donde pueda recomendar a la gente buscar qué cosas son tóxicas para nuestras mascotas? Por supuesto. Si quieren tener contacto con nosotros en todas las redes sociales como Banfield México, ahí pueden hacer preguntas y con gusto respondemos. La otra también podemos entrar a motores de búsqueda normales dentro de internet y buscar alimentos tóxicos para nuestras mascotas. Y vamos a ver una lista que de repente no creemos lo que estamos dando para nuestras mascotas y que resultan altamente tóxicas. Algo que es importante, por ejemplo, también en esas fechas tenemos mucho acceso a dulces, golosinas. Algunas de esas golosinas vienen con edulcorantes, ya se evita el azúcar, pero hay algunos edulcorantes que son altamente tóxicos e inclusive mortales para nuestras mascotas. Algunos de ellos vienen inclusive en los chicles. Por lo tanto, por favor, no darle chicle a las mascotas a pesar de que nos hagan ojitos porque también podemos en riesgo la salud e incluso la vida de ellas. Doctor, ¿de los edulcorantes hay alguno en específico que el que es mortal que decía? El nombre se llama gilitol. Gilitol. Es que hay muchos alcoholes, ¿no? Porque está el eritritol, el malitol. Entonces, ¿el gilitol? El gilitol, que es un edulcorante que viene en muchos productos de dulces y que hay que evitar completamente. Algo que no estamos acostumbrados a hacer es leer los ingredientes de los productos que llegamos a consumir, creo que es importante que retomemos un punto de molestarnos un momentito en ver qué ingredientes hay porque incluso algunos de ellos pueden llegar a ser, si no dan niños, sigue ocasionar problemas hacia nosotros porque hay que recordar que hay algunas personas que pueden ser alérgicas a colorantes o a algunos conservadores y eso puede hacer también que tengamos reacción con ese tipo de alimentos. Entonces, nosotros, yo no soy médico cirujano, me dedico a mascotas, pero también alguno de estos tiene su afección hacia mascotas. Doctor, también hemos escuchado que el chocolate, ¿no? Que el chocolate también, yo sabía que para gatos, no sé si también para perros el chocolate es tóxico. También por acá nos están preguntando, o sea, que si realmente alguien les da chicles a las personas, pues yo conocía personas que les daban cerveza a sus perros, por ejemplo, ¿no? Así es, cerveza y no es más cerveza, otro tipo de licor y licor pesado y fuerte. Lamentablemente nos hemos encontrado perros alcohólicos porque el humano lo acostumbra, ¿no? El chocolate es altamente tóxico. Ahora, aquí hay un punto importante. Tiene que ser el chocolate de repostería. Eso no quiere decir que le podamos dar pastelito de chocolate, etcétera. No, hay que evitarlo al 100%. Pero mientras más puro sea el chocolate, vemos las barras de chocolate de repostería que nos dicen 50%, 70%, 80%, esos son altamente tóxicos. Una media barra de chocolate, que son 100 gramos de chocolate con cacao al 80, 90%, es mortal para un perro de 30 kilos. Uy, esto está impresionante. Y es que sí hay algunos que, como dicen, nos hacen caritas, ¿no? Y muchas veces que no medimos las consecuencias y pues con tal de que no nos estén siguiendo, chillando, ladrando, pues es como muy fácil aventarle la comida o ponerle en su plato algo distinto, sobre todo lo que está acostumbrado a recibir. Y doctor, nada más aprovechando ya para finalizar la entrevista, pues también en esta época suelen regalarse literalmente a las mascotas como regalo. Usted me imagino que ve también con frecuencia los abandonos de los que son objeto a algunas de estas mascotas porque se consideran objeto de regalo a las mascotas. ¿Qué reflexión nos dejaría como mensaje final, sobre todo en estas fechas? Por supuesto. Aquí lo primero es, uno, no todos tenemos capacidad de poder tener animales de compañía. Es algo que tenemos que entender. Más del 50% de perros y gatos que se tienen dentro de casa se tienen por costumbre, no porque sepamos tenerlos. Dos, si un miembro de la familia no está de acuerdo a tener un animal de compañía, que no se tenga un animal de compañía porque podemos llegar a ocasionar situaciones o conflictos dentro del núcleo familiar. Tres, contestar cinco preguntas que son vitales. ¿Para qué lo quiero? ¿Cuánto tiempo le voy a dedicar? ¿Qué espacio tengo? ¿Cuánto voy a gastar? ¿Y quién va a convivir con este ejemplar? Si buscamos todo eso, lo primero que tenemos que hacer antes de adquirir un ejemplar y preferimos que sea por adopción, no por compra, es ir primero con el médico veterinario que nos puede orientar sobre cuál es el tipo de mascota que puedo llegar a tener. Porque a lo mejor yo quiero un perro, pero ya viendo todas las condiciones en las que estamos, a lo mejor yo recomiendo que tengas tal vez un conejo, un hámster, que es totalmente diferente y su manutención es diferente a tener un perro con lo demandante que es un perro, ¿no? Entonces, creo que son los puntos importantes. Y por ley en México, cuando yo adquiero un ejemplar, si adquiero un ejemplar de raza pura, que todavía hay quienes buscan ejemplares de raza pura, el vendedor o criador me tiene que dar un panfleto o un tríptico donde vienen todas las características de la raza que estoy adquiriendo. Desde cuánto mide, cuánto come, qué espacio tiene, qué actividades tiene que hacer y cómo es su desarrollo, cómo es de cachorro y cómo es de adulto, porque lamentablemente nos enamoramos de los cachorritos, pero abandonamos a los adultos. Y ese es un punto importante. Y el otro es el compromiso que hacemos de tener un ejemplar con nosotros por lo menos de 10 a 20 años. Y eso es algo que tenemos que pensar muy bien. Y no se puede decir que yo, adulto, le regalo a un menor de edad un cachorro para que se haga responsable. Ese es el error más grande que podemos cometer. El responsable es el adulto. Y nosotros como adultos vamos a educar a los menores a cómo ser responsables tratando bien la vida de un ser que depende de nosotros. Perfectas recomendaciones, doctor Fausto Reyes. Pues le agradecemos mucho la posibilidad de platicar con usted. Es muy interesante todo lo que planteé y además y fundamental en estas fechas que nos volcamos tanto en los alimentos, nos descuidamos a veces a las mascotas o también regalamos mascotas sin saber que detrás hay una gran responsabilidad y a los tres meses ya están buscando regalarlos o ya los abandonaron en la calle. Así que, doctor, le agradezco mucho la oportunidad de platicar con usted si tiene algún comentario final para cerrar la entrevista. No, doctor, muchísimas gracias a ustedes, Daria. Muchísimas gracias. Muchas felicidades a quienes están con nosotros y muchas felicidades. Muchas gracias, doctor Fausto Reyes, médico veterinario. Gracias.